Buenas tardes Buenas tardes Bien, buenas tardes Bienvenidos al curso de Sociología Vamos a seguir con el desarrollo del curso Solo para ubicarnos en el contexto ¿Se recuerdan? Estamos estudiando Cómo es que surge La posibilidad De que los seres humanos Estudien la realidad Y nos interesa realmente más que el estudio De la realidad, el estudio de la sociedad Entonces Hemos conocido Las etapas por las que ha atravesado La sociedad Hemos conocido las etapas del desarrollo social Y nuestra intención Más que saber cómo funciona O cómo se desarrolla la sociedad Es ir entendiendo En cada una de estas etapas Qué es lo que pasa con la generación De conocimiento Vimos la comunidad primitiva Vimos que en esa comunidad primitiva Los seres humanos no eran capaces de producir Lo suficiente Y que consecuentemente Esa comunidad vivía con hambre Bajo ese esquema Entonces Esos seres primitivos Se dedicaban a cazar A cazar y a cazar Y por más que se dedicaban Se agotaban Y lo que conseguían No les alcanzaba Cuando terminaba el día Realmente ellos ya habían trabajado Lo más que podían Habían conseguido un escaso producto Pero sus energías Estaban agotadas Ellos ya no tenían tiempo Para contemplar la realidad Y buscar una explicación al respecto Ellos caían rendidos Y no estudiaban No contemplaban No meditaban Al día siguiente El mismo ruido del estómago Hacía que se levantaran Y otra vez Era empezar a correr animales Para tratar de matarlos Y ver la posibilidad De que lograran Por lo menos Calmar Paliar el hambre Que estaban sintiendo En ese contexto Allá en esa comunidad primitiva No hubo oportunidad De dar una explicación Sobre lo que pasaba alrededor Luego vimos Que esa comunidad Poco a poco Perfecciona Sus instrumentos de trabajo Se vuelven más diestros Mejoran sus formas de organización Y hace que poco a poco Aparezca un excedente económico El surgimiento Del excedente económico Hace aparecer La propiedad privada Y la propiedad privada Divide Distingue a la sociedad Entre los que tienen Y los que no tienen Ahora que la sociedad Se ha diferenciado Aquellos que no tienen Tendrán que seguir trabajando Y serán los esclavos Aquellos que tienen Pues quedan liberados De la obligación De trabajar Porque van a vivir Gracias a lo que produzcan Como excedente Los esclavos Estos amos Estos esclavistas Como no tienen que trabajar Pues tienen tiempo libre Tienen el día completo Para estar viendo Qué es lo que pasa alrededor Entonces están viendo Al sol Están viendo Las estrellas En la noche Están viendo Qué hacen los vecinos Y de tanto estar viendo Viendo Y viendo De tanto estar Contemplando Y contemplando Y contemplando Poco a poco Empiezan a generar Las primeras ideas Los primeros pensamientos Pero decíamos Que esas ideas Esos pensamientos Que están naciendo ahí Y por eso se llaman Concepciones Porque es el nacimiento Esas concepciones Eran de carácter general Buscaban explicar Todo lo que hay alrededor Y por eso decimos Que son filosóficas Porque la filosofía Eso es Es un intento De una explicación Bastante vaga Bastante general Bastante abstracta Entonces estábamos En el momento De las concepciones Filosóficas Cuando estábamos Hablando de la esclavitud Vimos que esa esclavitud No pudo continuar ¿Verdad? Poco a poco Se agotan los esclavos Porque los esclavos Tienen un corto Periodo de vida Prácticamente Se mueren jóvenes Diríamos nosotros O se hacen viejos Rápido ¿Verdad? ¿Por qué? Por el trabajo Extinuante El trabajo agotador Eso los mata Rápido Y eso hace Que por más Que le hagan La guerra A los vecinos Llega un momento En el cual Se quedan Sin esclavos O ya no hay Esclavos suficientes Es el momento De cambiar La forma De organización Social Y vimos Y vimos como Así es Que se pasa A una tercera Etapa Que se conoce Como La sociedad Feudalista Llamada Feudalista Porque está basada En el feudo Y el feudo Es una gran Extensión de tierra Una gran finca En donde hay un señor Feudal Que es el dueño De la tierra Que es el Terrateniente Un señor Feudal Que es el dueño De la tierra Que es el Terrateniente Y resulta Que viene Y reparte La tierra En parcelitas ¿Verdad? Y vimos como En las parcelitas Se va a empezar A producir Más allá Y entonces Los campesinos Están produciendo Un excedente Del cual se apropia El señor Feudal Por ser el dueño De la tierra Vimos que Esa renta De la tierra Históricamente Toma tres formas ¿Verdad? Primero fue En servicios Personales Después fue En especie Y finalmente Fue en dinero Vimos que Esa renta En dinero Lo que nos Evidencia Es que ya Hay relaciones De carácter Mercantil Entre las Pequeñas ciudades Aquellos Burgos Habitados Por pequeños Burgueses Que se dedican A la producción De artesanías Y al comercio De estas Y los señores Feudales Que son los que Compran Aquellas Artesanías Vimos que Allí Los señores Feudales Necesitaron Del dinero Y entonces Cambió la forma De la renta Así Funcionó La sociedad Feudalista ¿Cómo funcionó Entonces La sociedad Feudalista Con dos Clases Sociales Fundamentales ¿Verdad? A ver Solo para ir Repasando ¿Cuáles eran Las clases Sociales Fundamentales De la sociedad Feudalista? El Terrateniente Y los Terratenientes Y campesinos Muy bien Los campesinos O siervos De la gleba Y los Terratenientes O señores Feudales Entonces Vimos que ¿Cómo funcionaba Esa sociedad? Pues funcionaba En un contexto En el cual Los campesinos Eran capaces De producir Más allá De sus necesidades Eso que Producen Más allá De sus necesidades De los campesinos ¿Qué nombre Recibe? Excedente Económico Excedente Económico Y el Excedente Económico En la sociedad Feudalista Tiene un Nombre Particular ¿Verdad? ¿Cuál Es el Nombre? Renta De la tierra Toma históricamente Tres formas ¿Cuál es la primera? Servicios Personales La segunda Especie Y la tercera En dinero Esas son Las tres formas Ahora ¿Por qué El señor Feudal Puede apropiarse Del excedente O también Llamada Renta De la tierra Por ser El dueño De la tierra Por ser El dueño De la tierra De la tierra Muy bien Bueno pero Como habíamos dicho ¿Verdad? Allí que hemos conocido Hemos conocido Cómo Funcionaba Cómo Desarrolló La sociedad Pero a nosotros También nos interesa Saber Qué pasó Con el conocimiento Y hoy Vamos a hablar Sobre qué pasó Con el conocimiento En esa época Feudalista Entonces Seguimos Con la presentación ¿Alguien Tiene alguna duda Alguna inquietud? ¿Algún comentario? No le Todo claro No le Todo claro Gracias Al momento Todo bien Muchas gracias Pues este esquemita Es lo último Que veíamos ¿Verdad? Muy bien Veamos entonces Ahora Qué es lo que pasa Con el conocimiento Para hablar De qué pasó Con el conocimiento Hay dos preguntas Que serían Claves acá Una primer pregunta Pero no la contestemos Como hoy Pensamos Nosotros Ubiquémonos En aquel En aquella época En la época Del feudalismo Una época En la cual La iglesia católica Se ha vuelto importante Tal vez vale la pena Recordar por qué La iglesia católica Se vuelve importante Todos sabemos ¿Verdad? Que hay Unos años Que se dicen O una época O una era Que es Antes de Cristo Y otra que es Después de Cristo Y ahí en medio Que queda El año cero Antes de Cristo Después de Cristo Nosotros sabemos Que por las películas Por la lectura De la Biblia Por la asistencia A la iglesia Bueno pues Sabemos que Cuando Jesús Es crucificado Están ahí Como autoridades Los romanos Entonces Es la época De Roma Es la época De la esclavitud Lo que nosotros Hemos visto De la sociedad Esclavista Es la sociedad En la que nació Jesús Bueno Sabemos que Antes del nacimiento De Jesús Incluso Roma En ese momento Eran politeístas Tenían muchos dioses Pero sabemos Que el nacimiento La muerte Y la pasión De Jesús Ha hecho Que surja Un nuevo movimiento Y ese nuevo movimiento Es el cristianismo El cristianismo Al principio No fue aceptado Obviamente ¿Verdad? Sabemos que Al que lo empezó A pronunciar Al que lo empezó A dar a conocer Pues lo crucifixió A sus seguidores Los persiguieron Pasó mucho tiempo Para que llegara Un momento Allá en Roma Siempre En la época De la esclavitud Que viniera Un emperador Y dijera Ah no Hemos estado Equivocados Ya no debemos De ser politeístas Vamos a tener Un solo dios El dios De los cristianos Nos vamos A volver cristianos Y así es Como Roma Se vuelve Prácticamente Una sociedad Católica Una sociedad Cristiana Una sociedad Que cree En un solo dios Eso fue allá En Roma Ahora Cuando hemos Hablado De la época Feudal Acá Pues en esta Época feudal Ya el cristianismo Prácticamente Se ha regado Por el mundo Por Europa Que era el mundo De aquella época ¿Verdad? Pues prácticamente La religión Católica Era ya La que prevalecía En el mundo En esta época Feudal De la que Hablamos Por eso Es que A veces Cuando vemos Por ahí Algunas guerras De la época Feudal Dentro de ellas Están Unas en donde Hay unos señores Con unas cruces O vemos Los palacios O los castillos Con cruces O con figuras Religiosas Es porque Ya es una época En donde Los seres humanos Creen en un solo dios Son cristianos Prácticamente Bueno En ese contexto Ahora entremos A contestar Estas preguntas La primera pregunta ¿Quién Creó la tierra? ¿Quién creen Ustedes Que creó la tierra? En ese contexto Que hemos hablado Dios Dios creó la tierra ¿Verdad? Sí Dios creó la tierra Y eso es lo que Todos decían En esa época Dios creó la tierra Bueno Dios creó la tierra Pero ¿Quién Representa A Dios Acá en la tierra? La iglesia La iglesia Y la iglesia Está Ahí Los sacerdotes El papa Como máxima autoridad ¿Verdad? Entonces Si nosotros Queremos comunicarnos Con Dios Pues tenemos que hacerlo A través de los sacerdotes A través del papa Porque De ahí es que Nace aquel tema De que cuando Vamos ¿Verdad? Como católicos A confesarnos Nos confesamos Con un sacerdote ¿Y por qué Con un sacerdote? Porque él Es el que Tiene comunicación Con Dios Entonces Los sacerdotes El papa Ellos son Los representantes De Dios Entonces Uno podría Preguntarse ¿Quién Es el dueño De la tierra? Entonces ¿No será Que el dueño Debe ser Su creador? Si Dios Creó la tierra La tierra Debe ser De él Porque es Su creación Entonces Dios Es el dueño De la tierra Porque es El creador Y si Dios Es el dueño De la tierra Dios Ha sido El creador De todo esto Entonces ¿Quiénes Son los que Saben Que se debe Hacer Con la tierra? Quienes Lo representan Acá En este mundo De seres Humanos ¿Verdad? En este mundo De humanos Pues Son los sacerdotes Entonces Los sacerdotes Son los que De alguna manera Tienen relación Con Dios Y son quienes Administran Estas tierras Por eso La iglesia Era dueña De grandes Extensiones De tierra Pero también Es esta iglesia Católica Entonces La que va A venir Y va A apoyar O va A decir Quienes son Los que Deben dirigir Este mundo Y es así Como entonces Vamos a ver Normalmente A los sacerdotes Muy cerca De quienes Tienen el poder Político Y muy cerca De quienes Tienen el poder Económico Porque si yo Soy dueño De un gran Feudo Si yo soy Dueño De una gran Finca Seguramente Es porque Dios Le ha dicho A este sacerdote Que me permita A mí Tener el dominio Pobre los campesinos ¿Verdad? Porque seguramente Decían Alá ese Dios ¿Verdad? Solo aquellos Les da ¿Y nosotros Los que? Pero ahí viene Aquello De que El reino De los cielos Es para Todos ¿Verdad? Entonces No te preocupes Si sufres Acá Porque seguramente Más allá De tu vida Viene algo Más especial ¿Verdad? En ese contexto Entonces Lo que tenemos Es que Hay señores Que son dueños De la tierra Y hay sacerdotes Que están muy cerca De ellos Hay señores Que tienen el poder Político Y hay sacerdotes Que están muy cerca De ellos ¿Por qué? Porque Dios Es el creador De la tierra Los sacerdotes Son sus representantes Y los sacerdotes Conocen Que es lo que Dios quiere El final de cuentas La iglesia católica Que es la expresión De Dios Le va diciendo Cuáles de los seres Humanos Son los que pueden Tener propiedad Y cuáles no Y aquí tenemos Algunas imágenes Que nos muestran Eso ¿Verdad? Por ejemplo Aquí tenemos A un A un rey ¿Verdad? ¿Y qué está Haciendo ahí Un sacerdote? Pues hay un obispo ¿Verdad? Que está viniendo Y le está colocando Y eso es en Roma Hay un obispo Que está viniendo Y le está colocando A esta autoridad Política La corona O sea Es Dios El que está participando En este proceso Aquí tenemos A otras Autoridades Políticas También Y cerca de ellos Están como consejeros Los sacerdotes Incluso nosotros Fuimos descubiertos Por Los españoles ¿Verdad? Y don Cristóbal Colón Ante quienes Acudió Para pedirles Apoyo Y poder Realizar esa Empresa De descubrimiento De América Pues A los reyes ¿A qué reyes? A los reyes Católicos De España ¿Verdad? Católicos De España Entonces La iglesia Católica Estaba cerca Del poder Económico Del poder Político Y en ese Contexto Se decía Que había que Respetar siempre La voluntad De Dios Y todos Estamos llamados Vamos a respetar La voluntad De Dios Entonces Imaginémonos Una situación En donde hay Una persona Enferma Decían Hay una persona Está enferma ¿Verdad? Yo veo sufriendo A mi pariente Está casi que muriendo Por la alta Temperatura Que está sufriendo Ah, yo digo ¿Qué podemos hacer? Bueno, en aquella época Decían Pues hay que esperar La voluntad de Dios Si Dios quiere Que este Que está enfermo Si Dios quiere Que este enfermo Sane Sanará Pero si Dios Quiere que este muera Pues tenemos que Respetar la voluntad De Dios Él morirá Entonces ¿Qué hay que hacer? Rogar Esperar La voluntad de Dios Si por ahí Venía otra persona Y decía Ay, no Yo no puedo ver Sufrir tanto A este pobre humano Ah, yo voy a preparar Un té Con estas hierbitas Que hay de repente De algo le sirve Si alguien hacía eso Rápidamente decían Que estaba contraviniendo La voluntad de Dios Decían Que era un hereje Decían Que estaba actuando En contra de Dios Y obviamente Entonces había Que castigarlo ¿Verdad? Porque no puede ser Que haya un ser humano Que no quiera respetar La voluntad de Dios ¿Y qué castigo Le podemos dar A todos esos Que intentan Descubrir algo Como contraviniendo La voluntad de Dios? Pues el castigo Es la hoguera El castigo Es quemarlos Públicamente La Inquisición Ese momento En el cual A cualquiera Que tratara De hacer una investigación A cualquiera Que tratara De dar una explicación A cualquiera Que tratara De generar Un conocimiento Pues se le veía Desarrollando De desarrollando Aquellas ideas Que estaban surgiendo De obscurantismo De obscurantismo Porque se está viendo Al conocimiento Como una luz El conocimiento Es una luz Y si en esa época Se está bloqueando La creación De conocimiento Quiere decir Que en esa época Se están apagando Las luces Que se está viviendo Una época De obscurantismo La sociedad feudalista Es una época De obscurantismo La iglesia Bloqueó Cualquier posibilidad Frenó La oportunidad De generar Conocimiento Entonces Allí Estamos Ante La época Del obscurantismo Bien Con eso Hemos concluido Lo que ocurre En la sociedad feudalista Repitiendo Entonces Ya hemos visto Qué pasó En la sociedad En la comunidad Primitiva Pues ya vimos Que no pasó Nada ¿Verdad? Pero no pasó Nada Porque no hubo tiempo No hubo oportunidad En la sociedad esclavista Surgieron las concepciones Filosóficas En la sociedad feudalista Pues tampoco hubo nada Y no hubo nada ¿Por qué? No porque no hubiera tiempo Porque tiempo había Para investigar Pero no hubo nada Porque la iglesia Incidió La iglesia No permitió La generación De conocimiento En esta época feudal ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud Con relación Al feudalismo? Claro Entonces Ahora Comenzamos El estudio De la siguiente etapa ¿Cómo se llama La siguiente etapa? Capitalismo Es el capitalismo Muy bien Es el capitalismo Entonces Ahora Comencemos A hablar Del capitalismo Veamos Veamos ¿Qué pasa En la época Del capitalismo? ¿Qué pasa Es que emita Que ya hemos visto Antes? Y esto solo Para recordar ¿Verdad? Para afianzar Nuestros conocimientos Se desintegra Poco a poco La sociedad feudalista Y van a ser El capitalismo ¿Qué hemos visto? Hemos visto Que algunos campesinos Cansados De la vida Allá en el feudo Deciden escaparse ¿Verdad? Deciden escaparse Y se establecen A las orillas De barrancos Se establecen En las laderas Y ahí Lo que fundan Son pequeñas ciudades Que se conocen Como burgos A estos Que van a vivir En los burgos Es a los que Se les va a conocer Como pequeños burgueses Y vimos Como estos pequeños Burgueses Que como conocimiento Lo que tenían Era la agricultura Ya no se pueden Dedicar a la agricultura Son campesinos Venidos de Allá De los feudos Pero aquí En los burgos No pueden dedicarse A la agricultura Porque esas tierras No son aptas Para la agricultura No pueden dedicarse A la agricultura Porque esas tierras No son fértiles No son de vocación Agrícola Y por el otro lado Sobre todo Porque son pequeñas Extensiones De tierra Entonces Se dedican A otras actividades Principalmente A las artesanías Y luego Comercializan Esas mercancías Con los señores Feudales Y los señores Feudales Pagan primero En especie Y luego ya tuvieron Que pagar En dinero Por esas artesanías Bien Así es como hemos visto Ahora vamos a hablar Un poquito más De estos pequeños Burgueses Estos pequeños Burgueses Tienen Sus propios Intereses ¿Y qué intereses Tienen estos Pequeños Burgueses? Estos pequeños Burgueses Tienen un sueño Tienen una meta Tienen un fin En la mente ¿Y cuál es el fin De ellos? Acumular riqueza Y es normal ¿Verdad? Todas las clases Sociales Siempre Las que están En el poder Siempre andan Buscando acumular Riqueza Y los pequeños Burgueses También tienen Ese sueño Ellos esperan Acumular riqueza Llegar a tener Más ¿Y cómo van A conseguir Acumular Más riqueza? Bueno, pues Para conseguir Acumular riqueza Entonces Ellos Necesitan Producir Más ¿Ya? Ellos están Produciendo Cierta cantidad De artesanías Y por cada Artesanía Que venden Consiguen Un beneficio Una ganancia Podríamos decir Entonces Ellos saben Que si hoy Venden una Pues ganan Diez Por ejemplo Pero si vendieran Dos Ganarían Veinte Y si vendieran Tres Ganarían Treinta Ellos quieren Vender Cada vez Más Porque así Obtienen Más Riqueza Pero para Vender Más Hay que Producir Más Y para Producir Más ¿Qué es lo Que hay que Hacer? Pues hay que Mejorar Nuestros Procesos De producción ¿Se recuerdan? Eso lo hemos Visto antes Hay que Mejorar Las formas De organización Hay que Mejorar Los instrumentos De trabajo Hay que Devolver Más Diestros A los Trabajadores Entonces Dicen Ellos Si yo Quiero Producir Más Tengo Que Tener Mejores Instrumentos De Trabajo Si yo Quiero Producir Más Tengo Que Tener Conocimientos Sobre Cómo Organizar La Producción Si yo Quiero Producir Más Tengo Que Tener Conocimientos Para Capacitar A los Que Van A Trabajar Ahora ¿Puedo Generar Conocimientos? ¿Hay En la Creación De Conocimientos? ¿Verdad? Porque Como hemos Dicho Antes En esa Época Feudal La Iglesia Estaba Frenando Cualquier Posibilidad De Generar Conocimientos Entonces En ese Contexto Fue Necesario Empezar A Generar Conocimientos ¿Ya? En esta Sociedad Capitalista Fue Necesario Empezar A Generar Conocimientos Y así Fue Como Aparecieron Los Primeros Pensadores Algunos Que Incluso Murieron En la Hoguera Hubo Personas Que Estuvieron Dispuestas A Generar Conocimientos Sabiendo Que En algún Momento Podían Ser Condenados Y Efectivamente Muchos De Ellos Al Principio Fueron Condenados A La Hoguera Pero ¿Qué Nos Muestra Eso? Nos Muestra Que Poco A Poco Empieza A Darse Otra Vez El Aparecimiento La Creación De Conocimientos Por eso Es que Si A aquel Momento Propio Del Feudalismo Lo Llamamos La Época Del Obscurantismo A Este Momento En Donde Está Naciendo La Sociedad Capitalista Lo Llamamos La Época Del Iluminismo ¿Por Qué? Porque Otra Vez ¿Verdad? Así Como Las Luces Se Apagaron En La Época Feudal Ahora Que Están Haciendo Una Nueva Forma De Organización Social Pues Está Encendiendo Poco A Poquito Esa Lucita Para Ir Alumbrando Para Ir Generando Conocimiento Es La Época Del Iluminismo Y Eso Se Evidencia Por Ejemplo Cuando Vemos Algo Que Caracteriza Esa Sociedad Capitalista Logramos Notar Cómo Es Que Esos Instrumentos Se Van Perfeccionando Aquí Tenemos Imágenes Sobre Lo Que Ha Pasado Por Ejemplo Con La Máquina Que Se Utilizaba Para Coser Entonces Vemos Cómo Esa Máquina Evolucionó De 1755 Que Ya El Crear La Máquina Fue Un Invento Fue Generación De Conocimiento Pero Ese Conocimiento No Se Quedó Ahí Ya Tenemos La Máquina De Coser Pues Ya No Hay Más Que Hacerle No Nos Damos Cuenta 1755 Esta Era La Máquina Que Usaban Para Coser Pero El Conocimiento No Se Detuvo Siguió Constantemente Y En Pocos Años Vemos Cómo Esa Máquina Va Cambiando Ya En 1790 Es Distinta En 1830 Diferente Y Si Llegamos Hasta La Que Tenemos Más Reciente Por Ejemplo Por Lo Menos En Imágenes Ahí Está La De 1910 Hoy Sabemos Que Esas Máquinas Son Distintas Anda Provocando De La Generación De Conocimiento Y Anda Buscando Que Ese Nuevo Conocimiento Se Integre A Los Procesos De Producción Y Porque Están Interesados En Generar Conocimiento Porque Quieren Perfeccionar Sus Instrumentos Porque Quieren Producir De Una Manera Más Rápida Y Porque Quieren Producir Más Porque Quieren Producir Más Rápido Porque En La Medida Que Produzcan Más Pueden Vender Más Y Si Venden Más Ganan Más Entonces Esta Sociedad Capitalista Va a ser La Primera En Las Cuatro Que Hemos Estudiado Que Va a Estar Interesada En Que Se Generen Conocimientos En Que Se Produzcan Conocimientos Y Sobre Todo En Incorporar Esos Conocimientos Al Proceso De Producción Y Ahí Es Donde Nace El Concepto De Tecnología Donde La Tecnología Es El Conocimiento Científico En Los Procesos De Producción Antes Por Ejemplo En La Comunidad Primitiva En El Esclavismo En El Feudalismo Si Tuviéramos Que Identificar Una Actividad Económica Como Predominante ¿Cuál Creen Ustedes Que Era En La Comunidad Primitiva En El Esclavismo Y En El Feudalismo ¿Cuál Era La Agricultura La Agricultura ¿Ya? Fue En Esas Tres Épocas Esta Sociedad No Esta Sociedad Poco A poco Deja De Lago A La Agricultura Y Empieza A Preocuparse Por La Industria Vemos La Diferencia Entonces Esta Sociedad Es Distinta Ahora Aquí Hay que Considerar Que Esto Que Estamos Explicando No Implica Que Ya Se Vivía En Un Capitalismo Realmente Estas Etapas De La Sociedad No Es De Que El 31 De Diciembre De Este Año Terminamos Una Etapa Al Día Siguiente El 1 De Enero Ya Amanecemos Con Un Nuevo Sistema No Esto Ha Sido Gradual Así Como Lo Muestra Esta Curva Así Como Se Van Haciendo Se Va Alcanzando El Máximo Esplendor Poco A poco Se Entra En Decadencia Así Es Esto No Es Algo De Que Es Un Salto De La Noche De La Mañana No No Aquí Poco A poco Al Interior De Cada Una Van Haciendo Otra Y En Este Caso El Capitalismo Empezó A Nacer Adentro Del Feudalismo Y Empieza A Nacer En El Momento En Que Aquellos Campesinos Se Escapan Y Forman Los Burgos Y Se Empiezan A Dedicar A La Producción De Artesanías Y Luego Al Comercio De Estas Ahí Cuando Esos Hechos Se Están Dando Está Surgiendo Al Interior Del Feudalismo Esta Sociedad Que Nosotros Conocemos Más Que Es La Sociedad Capitalista Entonces En Ese Contexto Ese Momento Del Que Hemos Estado Hablando Donde Empiezan A Nacer Nuevamente Conocimientos En Donde Se Empieza A Provocar La Generación De Nuevas Ideas De Nuevos Conocimientos Y Que Hemos Llamado El Iluminismo También Es Conocido Como El Renacimiento Ya Es El Renacimiento Se Recuerdan Hemos Hablado De Que El Conocimiento Prácticamente Nació Allá En El Esclavismo ¿Verdad? Bueno Pero Nació En El Esclavismo Y Después En El Feudalismo Pues Lo Echaron En Un Cofre Le Pusieron Llave Cadena Y Demás Ya No Más Discutir Ya No Se Volvió A Generar Conocimiento Entonces Ahora Que Está Naciendo El Capitalismo ¿Qué Es Lo Que Va A Ocurrir? Se Va A Dar Un Renacer Vuelve A Nacer ¿Y Qué Es Lo Que Vuelve A Nacer? La Posibilidad De Crear Conocimiento Entonces Por eso Se llama Renacimiento O sea Este Renacimiento No Es Que Tenga Que Ver Con La Colonia Que Vuelven A Nacer Hay Una Etapa En La Cual Hay Seres Humanos Que Están Dispuestos A Morir En La Hoguera Por La Generación De Conocimiento Ese Es El Renacimiento Y El Renacimiento Normalmente Tiene Que Ver Con La Producción Artística Tiene Que Ver Con La Producción En Las Ciencias Naturales En La Generación De Conocimientos En Las Ciencias Naturales Pero También Decir Que Llega Un Momento En Que La Pequeña Burguesía Empieza A Luchar Contra Los Terratenientes O Señores Feudales Y Esa Lucha Que Hay Entre Esas Clases En Donde Los Pequeños Burgueses Quieren Crecer Quieren Llegar A Ser Grandes Quieren Llegar A Tener El Control De La Sociedad Y Los Señores Feudales No Quieren Perder El Poder En Esa Política Esa Generación De Conocimientos Que Apoyen A Los Capitalistas O A Los Pequeños Burgueses En La Lucha Contra Los Señores Feudales O Terratenientes Eso Es Lo Que Se Conoce Como La Ilustración La Ilustración Es Ese Movimiento De Generación De Conocimiento Orientado A Apoyar La Posición De Los Capitalistas En Su Lucha Que Estaban Teniendo Contra Los Señores Feudales Contra Los Terratenientes Y Aquí Tenemos Algunos De Esos Pensadores Del Renacimiento Verdad Estos Estuvieron Más Preocupados Por Las Ciencias Naturales Ahí Tenemos Algunos Que Incluso En Su Formación Eran Principalmente Religiosos Hasta Que Llegamos Al Que Tenemos Aquí Al La Derecha Que Este Es Don Isaac Newton Don Isaac Newton Es El Seguidor De Los Pensamientos De Copérnico Y Entonces Este Señor Empieza A Generar Conocimientos Algo No Solo Él Verdad Sino Todos Ellos Bueno Pues Estos Señores Que Están Viviendo En El Renacimiento Realmente Cuando Vieron La Realidad Se Recuerdan Aquí Hay Algo Que Nos Recuerda Lo Que Vimos Antes Allá Teníamos A Aristóteles Y Platón Caminando Y ellos Tratando De Ver Todo Esto Verdad Todo Lo Que Está En El Círculo Y Decíamos Que Ay Como Ellos Están Viendo Todo Lo Que Está Aquí En El Círculo Entonces Decimos Que Ellos Están Generando Concepciones Filosóficas Filosóficas Porque Eran General Abarcaban Todo El Círculo Estos Señores Que Ahora Tenemos Acá Cuando Decidieron Vamos A Estudiar Dijeron Pues Querer Entender Toda Esa Realidad Es Bien Complejo Porque Es Muy Abundante Entonces ¿Qué Podemos Hacer? Podemos Dividirla Dijeron Podemos Dividirla Y Cuando La Dividimos Podemos Formar Tres Campos Y Esos Campos Van A Ser Naturaleza Pensamiento Y Sociedad Los Tres Campos En Que Se Divide La Realidad Van A Ser La Naturaleza Pensamiento Que Es Donde Tenemos A Esta Figura Que Siempre Ha Representado La Reflexión O El Pensamiento Y Luego Tenemos A Estos Señores Interrelacionados Entre Sí Que Es La Sociedad Entonces Vienen Estos Señores Dicen No Pues No Podemos Estudiar Toda La Realidad Como Lo Hizo Aristóteles Como Lo Hizo Platón No Podemos Seguir Con Las Concepciones Filosóficas Porque La Verdad Querer Estudiarlo Todo A La Vez Es Bien Complejo Entonces Por eso Que Hacemos La Dividimos Y Al Dividirla Dijeron Ellos Pero De Esas Tres Realmente Vamos A Estudiar Las Tres No Vamos A Estudiar Solo Una Y ¿Cuál Vamos A Estudiar? La Naturaleza Decidieron Estudiar La Naturaleza Por eso Es que Lo Primero Que Van A Surgir Son Ciencias Naturales Hasta Este Momento Hablamos De Ciencias Se dan Cuenta Antes No Hablamos De Ciencias Antes Hablamos De Concepciones Ahora Si Ya Son Ciencias ¿Por Que? Porque Ya Son Un Conjunto De Conocimientos Que Están Sistematizados Que Están Ordenados Ya Se Hace Sobre Algo Concreto No Tan General No Tan Abstracto Y Es Así Como Entonces Va A Darse Un Segundo Momento En La Generación De Conocimiento En El Estudio De La Realidad En Este Segundo Momento Van A Surgir Las Ciencias Concretas O Particulares Y ¿Qué Ciencias Concretas O Particulares Surgen? Pues Todas Esas Que Hoy Conocemos Nosotros Como Las Ciencias Naturales Es 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 Va A Surgir Una Ciencia Dedicada A Estudiar Las Plantitas Y La Botánica Una Estudiar Los Animalitos Es La Zoología Otra Estudiar Por Ejemplo Las Estrellas Y Demás Cuerpos Celestes La Astronomía Y Así Empezaron A Surgir Eso Que Nos Muestra Que Tomaron Esta Naturaleza Y La Fueron Dividiendo Uno Para El Arbolito Una Para El Animalito Una Para El Agua Una Para El Cielo Y Así Una Ciencia Para Cada Pedacito De Lo Que Hay En La Naturaleza Y Esas Ciencias Por Eso Se Laman Concretas O Particulares Concretas Porque Están Estudiando Algo Bien Específico ¿Verdad? Algo Bien Identificado Concretas Particulares Porque Estudian Una Parcialidad Una Parte No Estudian Toda La Naturaleza Sino Una Parte De Ella ¿Y Que Ciencia Fue La Que Más Sobresalió De Todas Esas Ciencias Naturales Hay Una Ciencia Que Ustedes Estudiaron En Tercero Básico Y Solo En Tercero Básico La Estudiaron Bueno Quienes Estudiaron Bachillerato Después También La Estudiaron Otra Vez Magisterio Pero En General Por Ejemplo Quienes Estudiaron Secretariado Quienes Estudiaron Perito Ya No Volvieron A Hablar De Esa Ciencia Solo En Tercero Básico Y Es Una Ciencia Particular O Concreta Digamos Que Es La Única Ciencia Particular O Concreta De La Naturaleza Que Estudiamos Nosotros En Nuestro Pensum Allá En La Secundaria Porque Se Recuerdan Cómo Se Llamaba En La Primaria El Estudio De La Naturaleza Se Llamaba Justamente Así ¿Verdad? Medio Natural Estudio De La Naturaleza Y Si Somos Más Antiguitos La Llamamos Ciencias Naturales En Los Básicos Igual Ocurre ¿Verdad? Ciencias Naturales Pero Si Se Habla De Ciencias Naturales No Se Está Hablando De Una Ciencia Se Está Hablando De Muchas Ciencias Pero En Tercero Básico Ustedes Estudiaron Una Ciencia ¿Verdad? ¿Alguien Se Recuerda El Nombre De Esa Ciencia Que Estudiaron En Tercero Básico Física Física Muy Bien La Física La Física Fue La Ciencia Que Más Desarrollo Alcanzó En Aquella Época ¿Ya? Si Ustedes Trataran De Recordar Lo Que Vieron Allá En Tercero Básico Ya Hace Muchos Años Dirán Algunos ¿Verdad? Deberían Ser Como Cinco Seis Y Mucho ¿Verdad? Pero Ya Eso Es Bastante Algunas Veces Bueno Pero Si Tratan De Recordar Les Hablaban Del Movimiento Rectilíneo Del Movimiento Variable Del Movimiento Uniforme Del Movimiento Circular Les Hablaron De La Ley De La Gravedad Les Hablaron De Que Ante Una Acción Hay Una Reacción Les Hablaron De La Inercia Por Ejemplo La Inercia Es Que Lo Que Está En Movimiento Tiende A Seguir En Movimiento Lo Que Está En Reposo Tiende A Seguir En Reposo Y Eso Se Puede Notar Fácilmente En Los Buses ¿Verdad? En Los Buses Por Ejemplo Vamos De Pie Deteniéndonos De Un Tubo Que Hay Ahí Y De Repente Viene El Piloto Y Mete Al Fondo El Freno Y Nosotros Nos Vamos De Largo Los Que Están Cerquita Del Piloto Hasta Casi Pareciera Que Lo Están Abrazando Después Bueno Pues Que Es Lo Que Ha Ocurrido Ahí Lo Que Ha Ocurrido Es Que Como El Bus Va En Movimiento Nosotros Que Vamos Ese Empujón Entonces Esa es la Inercia Lo Que Está En Movimiento Tiene A Seguir En Movimiento Lo Que Está En Reposo Tiende A Seguir En Reposo Esos Temas Los Estudió Isaac Newton Don Isaac Newton Por ahí Se Cuenta Como Anécdota No Del Todo Cierto Que Cuando Descubrió La Ley De La Gravedad Estaba Bajo Un Arbolito ¿Verdad? Cuando De Repente Impulsar A La Manzana Y Así Fue Como Empezó A Ser Un Estudio Que Le Permitió Ir Conociendo La Fuerza De La Gravedad Pues Estos Señores Eso Es lo Que Hacían Estudiar Las Ciencias Naturales Insisto La Ciencia Natural Que Más Desarrollo Alcanzó En Aquella Época Era La Física Y En Buena Parte Se Debe A Don Isaac Newton Por eso A Don Isaac Newton Se Le Conoce Como El Padre De La Física Y Que Es Lo Que Hacía Que Este Señor Descubriera Tantas Cosas Él Logró Descubrir Tantas Cosas Porque Él Usaba Un Método Para Estudiar A La Naturaleza Hubo Un Método Que Se Estaba Utilizando Para Estudiar A La Naturaleza Y Cuando Se Usó Ese Método Se Logró Descubrir Se Logró Crear Muchos Conocimientos Eso Era Lo Que Se Estaba Viviendo En Esa Sociedad Donde Decimos Está Surgiendo El Capitalismo Ahora Volvemos Otra Vez A La Pregunta Anterior ¿Verdad? Se Recuerdan Estábamos Hablando De Aquella Pequeña Burguesía Que Estaba Interesada En Hacer Crecer Su Riqueza Bueno Pues ¿Qué Hace Esa Pequeña Burguesía Para Lograr Burguesía Lo Que Va A Hacer Es Considerar Que Tiene Una Empresa Ahora Esta Burguesía Que Tiene Una Empresa Pues Sabe Que Lo Que Hace Es Producir Y Que Para Producir Necesita Fuerza De Trabajo Es decir Trabajadores Pero También Necesita Materias Primas Y Dice Muy Bien Yo Necesito Tener Trabajadores Necesito Trabajadores Pero La Gente Que En Las Parcelas Estaban Dependiendo Del Señor Feudal Entonces Viene Este Señor Y Dice Ay Cómo Desearía Que Aquellos Campesinos Se Escaparan De Las Parcelas Se Vinieran Aquí A La Ciudad Y Como Ya No Tienen Comida Verdad Entraran A Trabajar A Mi Empresa Cómo Quisiera Yo Que Esos Campesinos Que Al No Tener Que Estar Allá En La Finca Al No Tener Tierra Que Cultivar Se Vean Obligados A Venir A La Ciudad Y Ya Aquí En La Ciudad Yo Les Ofrecería La Oportunidad De Entrar A Trabajar A Mi Taller Como Quisiera Que Eso Pasara Y En Las Materias Primas Bueno Pues Las Materias Primas En Aquella Época La Actividad Económica Más Importante Era La Textil La Producción De Telas Y Para Producir Telas La Materia Prima Es La Lana Y La Lana Viene De Las Ovejas Entonces Las Ovejas Decía Ay Si Hubiera Bastantes Ovejas Habría Bastante Lana Y Si Hubiera Bastante Lana Yo Podría Hacer Bastantes Piezas De Tela Ay Yo Sueño Con Que Hayan Muchas Ovejas Pero Podían Haber Ovejas En La Ciudad No Si La Ciudad Es Pequeña Los Lotes Las Extensiones De Tierra Que Se Pueden Conseguir En La Ciudad Son Pequeñas Como Hemos Dicho Estaban A orillas De Barranco En Las Caderas Ahí No Había Tierra Abundante Si Alguien Quería Tener Pastoreo De Ovejas Tenía Que Tener Una gran Finca Pero Los Pequeños Hay Cómo Desearía Que Esos Señores Feudales En Vez De Tener A Los Campesinos Cultivando Ahí Tuvieran Las Tierras Dedicadas Al Pastoreo De Ovejas Nos Damos Cuenta Ahí La Pequeña Burguesía Sueña Con Cosas Que No Tiene Sueña Con Los Campesinos Que Los Tiene El Señor Feudal Sueña Con Las Tierras Dedicadas Al Pastoreo Y Las Tierras También Las Tiene El Señor Feudal Entonces Los Pequeños Burgueses Sienten Que Los Señores Feudales Vienen A Ser Un Límite Para Que Ellos Puedan Producir Más Y Por Eso Es Que Va A Llegar Un Momento En El Cual Van A Decir Pues Aquí Lo Que Tiene Que Darse Es Una Lucha Yo Tengo Que Conseguir Que Esos Señores Feudales Suelten A Los Campesinos Pero No Es Que Bueno Son Los Pequeños Burgueses Perdón No Vamos A Decir Que Bueno Son Los Pequeños Burgueses Porque Van A Luchar Porque Se Libere A Los Campesinos No Ellos No Están Pensando En Los Campesinos Como Personas Libres Ellos Están Pensando En Los Campesinos Como La Fuerza De Trabajo Los Pequeños Burgueses Quieren Liberar A Los Campesinos No Para Ayudarlos No Para Hacerlos Libres Por Sí Mismos Sino Para Tenerlos En La Ciudad Y Después Ver Cómo Los Obligan De Alguna Manera Que Entren A Trabajar A Sus Talleres Los Pequeños Burgueses Quieren Que Esas Tierras Queden De Otra Manera Ya No Dedicadas A La Agricultura Sino Al Pastoreo De Ovejas En Ese Contexto Lo Que Se Va A Marcar Ahí Es Una Lucha Porque Los Señores Feudales Quieren Soltar A Los Campesinos No Los Señores Feudales Quieren Dejar De Que Las Tierras Se Dediquen A La Agricultura Y Empezar A Dedicarlas Al Pastoreo No Los Señores Feudales Quieren Seguir Teniendo Atados A Los Campesinos Y Dedicar Sus Tierras A La Agricultura La Pequeña Burguesía No Ahí Que Tenemos Un Conflicto Una Lucha Entre La Pequeña Burguesía Y Los Señores Feudales Ese Conflicto Que Hay Esa Lucha Entre La Pequeña Burguesía Y Los Señores Feudales Va A Tener Que Dar Una Solución Y La Solución Va A Ser Un Movimiento Revolucionario Para Ese Entonces La Sociedad Más Desarrollada Era Francia Francia Era la Sociedad Más Desarrollada Francia Era la Sociedad En Donde Más Había Avanzado La Pequeña Burguesía Entonces Viene Esta Pequeña Burguesía Y Dice Definitivamente Los Señores Feudales No Van A Liberar A Los Campesinos Definitivamente Los Señores Feudales No Van A Usar Sus Tierras Para El Pastoreo De Vegas Aquí Lo Único Que Queda Es Hacer Un Movimiento Revolucionario Un Movimiento Revolucionario Que Conduzca A Liberar A Los Campesinos A Quitarles Las Tierras A Esos Señores Para Poder Dedicarlas Al Pastoreo Y Así Empieza Un Movimiento Revolucionario Empieza A Darse Ese Conflicto Entre La Pequeña Burguesía Y Los Señores Feudales Y En Esa Lucha Va A Triunfar La Pequeña Burguesía Francesa La Pequeña Burguesía Francesa Va A Desplazar Del Poder A Los Señores Feudales Esa Es La Que Nosotros Hoy Conocemos Como La Revolución Francesa La Revolución Francesa Es Esa Lucha Entre La Pequeña Burguesía Y Los Señores Feudales Bien ¿Alguna Duda Alguna Inquietud? ¿Todo Claro Le Todo Claro Gracias Le Bueno Entonces Muchas Gracias Entonces Nos Vamos A Quedar Acá Vamos A Estudiar Qué Pasa Después De Esa Revolución Francesa En La Próxima Clase Nos Quedamos Acá Y Estamos Nuevamente El Próximo Miércoles Siempre A Las Dieciocho Horas Feliz Fin De Semana Se Cuidan Y Hasta El Miércoles Gracias Lico Há 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 Há